Miren, mi amor, el desayuno. Ay, tengo mucha hambre. Hazte el placo. Hazte, cachufo. Hazle. Hazte tranquila, hazte tranquila. Pero ven acá. Es un amigo mío, hazte tranquila. ¿Y quién es? Es un amigo mío, eso es de que él seguro tiene hambre. ¿Pero cómo que tiene hambre? Porque mira, ya yo no me voy a comer eso. Yo no quiero eso. Tú me vas a tener a mí que comprar otro desayuno. Pero oye, pero mi amor, mírame. Eso era lo único que yo tenía. Coge los chistes. Pero es que yo no sé. Eso seguro no hizo realmente que tiene hambre. Oye, déjame hablar. Déjame hablar. ¿Dónde se metió la mano? Yo no sé dónde se metió la mano. Y mira cómo él me viene a meterme la mano a la comida. Eso seguro fue jugando, mi amor. Sí, jugando. Mira, entonces comételo tú o tuyo porque yo no quiero a él, mi amor. Es que él tiene hambre, mírame. Cómete, mira, a mí me quedó un poquito. Pero qué mala costumbre tiene ese. No, pero oye. Pero eso es lo que tiene hambre. Esa es la clase de amigo que tú tienes. Mírame. Mira, cómete ese chiste. Que está bien, mi amor. Es que yo no tengo más dinero para compartirlo. Yo no sé dónde él se metió la mano. Yo compro uno, entonces consigo el dinero para comprar uno. Pero mi amor. ¿Dónde se metió la mano? ¿Tú sabes dónde se metió la mano? ¿Dónde la tenía? No sé, mi amor, pero imagínate. ¿Él se lavó la mano? Dios mío. Pero mírame. Cómete ese poquito, que él nomás le metió la mano. Yo no lo quiero, te dije. Esa es la clase de amigo que tú tienes. Mira cómo él viene a meterle la mano a la comida mía. Porque es que la gana tuya no es nada, porque es amigo tuyo, pero no mío. Mira cómo él lo hace. Cosa el chiste, que esto es su grupo jugando. Que lo coja el chiste, está bien. Está tranquila. Está bien. Mírame, si yo tuviera más dinero, te compraría otro desayuno, pero yo no tengo más. Cómetelo, por favor. Yo voy a comprar otro desayuno, no te preocupes. Pero caramba, Dios mío. Dios santo, mira. Yo no sé qué fue lo que le dio a Jorge, porque Jorge nunca ha jugado así conmigo. Ahora tengo yo problema con mi mujer. Caramba, Dios. Qué maleducada son esa gente. Me dieron frito con salami y no me dieron ni un ching de agua, ni jugo, ni refresco, ni nada. Pero aquí el único maleducado eres tú. Que mira cómo me quitaste ese refresco. Tú no sabes lo que a mí me costó ese refresco. Tú estabas poniendo así por un refresquito viejo. Fueron 50 pesos que me cortaron. Los únicos que yo tenía. Yo te lo voy a pagar ahorita con un palecito y... Pues yo no tengo cuarto, ahora nada. Óyelo, que me lo va a pagar ahorita con un palecito. Un hombre que ni trabaja, mírale la facha, nada. Con mucho salami. Yo no quiero eso. Nada manda en la calle, quitándole lo que los otros tienen. Eso fue que yo me lo dieron. Yo no le he quitado nada a nadie. Y tú estás hablando por el refresco, yo ahorita te lo voy a pagar. Porque yo tengo dinero ahora. Sabes que yo de aquí no me muevo hasta que tú no me pagues mis 50 pesos para comprarme mi refresco. Yo jugué un número ahorita. Desde que salga yo te lo voy a pagar el refresco. Oye. ¿Cuánto fue que tú dices por el refresco? 50 pesos y no tenía más y quiero que me lo pagues. Y tú estás 150 pesos. Desde que salga ese palecito, voy a regalar un paquete de refresco entero. Toma, toma tu poste. Y míralo, como me pasa el poste vacío. Déjame seguir. Joceando que quede con hambre. Qué descarado ese tipo. No se faja a trabajar, míralo. Sí, sí, es bueno vivir de los otros. Prima, ¿qué le pasa? Que la noto brava. Dígame a ver mi primo. Estamos bien, y su esposo, ¿cómo estás? Ahí está en la casa. Mira, pero vengo con un pique, pero con un pique que yo ni sé ni qué hacer. ¿Qué pasó? Oh, pero viene un supuesto amigo de él, del trabajo. Y llega y le mete la mano, viene por atrás, le mete la mano. Al desayuno. Ah, pero tú te estás riendo, tú lo estás cogiendo a chiste. Ese, él es un llenito, ¿verdad? Alto. Sí, un maleducado. Jorge, sí, sí, yo lo conozco a él. Jorge. Pero yo quiero saber dónde vive ese Jorge. No, pero prima, no, eso no. Tranquila. Él es así, ese muchacho. No, es que no puede ser así, si él me lo pide, yo se lo doy, pero lo lindo es, porque si se lo hace a él, no es nada, porque yo dos son amigos, me dejo de que son compañeros del trabajo. Sí, sí. Porque si él le hace eso a él, no es nada, pero que ven y me lo que a mí también, sin conocerme a mí, porque si él a mí me lo pide, yo se lo doy, pero eso no se hace. Yo entiendo, pero mire, usted no... Si usted no se hace, usted no puede entender eso. Escúcheme. Si usted quiere, va a irse, ¿cómo hace usted para allá con él? Está bien. Que yo se lo deje allá y desayuno. Escúcheme. Usted no debió estar de esa manera. ¿Cómo usted quiere que yo estuve en una situación así? No tanto con el muchacho, sino con su esposo. Él no tiene culpa, porque... Él sí tiene culpa, porque ese derecho se lo ha dado él a él. No, mire, escúcheme, escúcheme. El muchacho es un maleducado, que hay que entenderlo. Pero muchas veces hay personas que tienen hambre y hacen cosas por impulso. Usted no debió hacer así con su esposo. Porque él no tiene la culpa de que Jorge vaya de indecente. Él sí tiene la culpa, porque ese derecho se lo dio él. Usted debería hablar con él, con su esposo, y pedirle disculpas por la manera en que tú actúas, ¿verdad? La comida es disparate, prima. Muchas veces uno tiene, otro no. Y es mejor a veces uno ser humilde y, ok, está bien, él lo hizo malísimo, está bien, se entiende. Pero usted debería ser un poquito más humilde y tranquilizarse. No vaya usted entonces a hablar con él, porque yo sinceramente, yo no puedo más. Escúcheme, no se vaya, venga, venga. Bueno, está brava la prima. Pero... Pero vecina. Vecina, ¿y a usted qué le pasa? Que la veo con esa cara. Aquí, que tengo un pique, mira. Yo ni sé ni qué hacer. ¿Qué pasó? Cuénteme. Mire, viene un supuesto amigo de mi esposo y llega por atrás. Le come la comida, él le mete la mano y se come la comida mía también. ¿Usted cree que eso está bien? Pero tú y yo estamos pasando por la misma situación. Porque yo ahorita estaba allí y vino un tipo ahí y me arrebató el refresco que yo tenía. Que lo compré con 50 pesos para desayunarme, que no tenía más. Pero te encuentras si es la misma persona. Bueno, es que mucha coincidencia. ¿Un gordito? Sí, un gordito. Que andamos con una gorra roja para atrás. ¿Eh? ¿Qué es lo que? Míralo, ese mismo fue que me... ¿Pero y qué tú quieres? Que tú sea aquí. 100 pesos que quieras de las dos. Pero tú me debes 50 pesos a mí. Que tú lo voy a dar junto con los 100, que tú no te dais ahora. Descarado. ¿Y tú todavía tienes...? Espérame ese reloj, para yo empeñarlo. Oye. Pero que tú hiciera un impludente, grande. ¿Por qué tú hiciera un impludente? Tú me conoces a mí. Tú me conoces a mí, para hacerme lo que tú me fuiste a hacer a mí. Levanta a las dos. Dios mío, ¿y cómo es que todavía hay gente así? Un hombre que pudiera... Mira, un hombre... No pudiera ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar de lo que pudiera. Pues bien, vecina, miren. Dice, ¿qué trabaja? Yo no sé qué es lo que está trabajando, porque si ella da comiendo en la calle... Este hombre no tiene educación, ni un chin. Pero no sea porque nosotros lo vamos a hacer algún día después. Porque no es por la comida. No es por la comida, es por la mala educación que él tiene. Porque si él la pide, nosotros se la damos. Pero es por la mala educación que él tiene. Eso no se hace. Yo no es por el refresco. A mí fue el atrevimiento y la frecura, porque yo nunca en mi vida había visto a ese tipo. Y como él llega, si tú me has visto, ¿cómo él me arrepiento ese refresco? No, pero lo lindo es que él viene y empieza a... Fue, 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 que tú se come la de marido mío y viene y me mete la mano a mí. Pero yo me quedé en el aire cuando hizo eso. Oye, ahora es que le prestes el reloj, pero yo empeñalo. Será loco. Mínimo. Ay, pero... Pero lo que a mí me da más vaina es que el esposo mío no le dice nada, tú sabes. Porque él le debería de decir algo. Bueno, vecina, está fe esa situación. ¿Y tu esposo lo conoces? Él dice que son compañeros de trabajo, pero yo no puedo saber que un vaguacito trabajando, comiéndose la comida, rebatándole la comida de la mano a la gente. O sea, no se hace, pero bueno, yo me voy. Hablamos ahora. Pues vamos para acompañarla. Tal, vamos. Pero no te preocupes, amiga, que yo tengo un plan. Nosotros le vamos a dar una lección para que él aprenda a no ser mal educado y a no tomarle las cosas de la mano a la gente. Eso no se hace. Si él lo pide, eso no es nada, pero él la rebata de la mano. Nosotros le vamos a enseñar algo a él para que él aprenda. Debemos hacer algo con él, sí. Míralo allá donde viene. Yo te lo dije que hasta ahora era que él siempre pasaba. Dale, ven. Hola, Jorge. ¿Me hagas acá, Jorge? Hola, mujer. ¿Y usted me va a prender los chelitos ahora? Sí, te lo vamos a prender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Para que aprendas. Mira, hasta que tú no aprendas a respetar y a no comerte y a arrebatar las cosas, no te voy a devuelver los poloches. Mira, y bonito que están. ¿Y tú estás así por el chín de frito con salámica? Mira, esto sí me gusta a mí. Mira, ese es mío ahorita. Ese es mío. Mira, hasta que tú no aprendas a respetar eso, son de nosotras, ¿oíte? Tú eres un maleducado, un imprudente. Ese era tuyo. Ahora me lo respondí a mí. Por freco que tú eres, ¿viste? Cuando yo iba con el refresco, que te dije que era 50 pesos, nada más que tenía. Y tú me dijo que yo te lo pago ahorita. ¿De dónde me lo vas a pagar si tú no trabajas? Ahora coge ahí. Yo te lo voy a pagar con el palé. Pero mira, ese es el poloche de mi novia que está haciéndolo en su... Pero venga, es que ahí tú estás en toda la lotería, ¿eh? O sea, yo no trabajo, no hay, tengo que dar mi ganchito de 50. Eso, eso, poloche. No te lo vamos a devolver nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres un maleducado. Tú nunca debiste de ir a arrebatarle la cosa a la gente y tú sabes si esa otra persona tiene dinero. Sin saber si eso era lo único que tenía para comer el día entero. Eso no se hace, ¿oíste? Eso no se hace. Aprenda a respetar a la gente. Mira. Yo quiero que tú me cuses. Pero yo tenía hambre. Ah, sí, mucha hambre. Demasiada. Ay, pero ¿cómo tú aprendas como lo ché? Y a ti yo te debaté. Yo estaba añugado por los fritos que yo me comí de ella, tú sabes. Entonces, por eso, yo le pido una disculpa a ti, que me comí eso frito con salami, que yo hoy no había comido nada. Y a ti que te rebate y refresco, escúchame. Pero si yo hago otro chigma y yo me quedaba ahí mismo, tú sabes. Pero es que si tú me lo pides, yo te lo doy. A mí lo que me molestó fue que tú me lo arrebataras. Y escúchame, pero era que no me daba tiempo ni de hablar, porque tenía un frito aquí atrabancado. Entonces, tenía que coger y refresco así para poder. Ah, entonces tú viste que yo te hable de porque me viví. Eso no se hace, ¿oíste? Mira, yo ni siquiera he comido nada, por eso que tú me hiciste hoy. Para que yo te quise. Mira, tú andras como un realengo en la calle, yo no sé a qué tú le pusiste la mano. Y vienes tú a meterme la mano, porque si tú me dices, mira, dame un frito, un salami, yo te lo regalo. Pero no ir, meter la mano así, eso no se hace. Aprende a respetar. Sí, pero yo le quiero pedir un favor. Yo te quiero dar un consejo antes de eso. ¿Por qué tú mejor no te pones a trabajar? No sé, te busco un trabajo por alguna empresa de esas. Y te pones a trabajar porque te conviene más y así tú ahorras y tú te puedes comprar lo que tú quieras. Yo le quiero pedir un favor a ustedes que me devuelvan la ropa. Que ese es para mi novia y ese es para yo. Oh, que te devuelvan la ropa. Que te devuelvan la ropa. Amiga. Por favor. Pensándolo bien. Y excusenme por lo que yo hice. A la persona hay que darle una segunda oportunidad, ¿por qué no se lo devuelvan? Y así le aprende la lección, tal vez ya no vuelva a ser. Mira, yo te la voy a devolver, pero que esa es la última y la primera vez. No solamente a nosotras dos que tú no lo hagas. A otra persona que tú se lo hagas, ¿oíste? Yo te lo voy a devolver, Lopoloche. Pero que esa es la última y la primera vez que yo te vea a ti en esta situación, ¿oíste? Míralo, Lopoloche. Sí, yo sé que eso es tu mamá. Yo espero. Yo voy a dar el esposo tuyo también, porque yo lo hice más. Yo espero que tú te aprendas la lección. Yo también, ¿oíste? Mira, no lo vuelvas a hacer, buscarte un trabajo. Si tú le echas eso a otra gente, tienes que pedirle disculpas, ¿oíste? Vámonos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si exiges respeto, también debes darlo. Espero que este video le haya servido de lección para aprender a comportarse y a tomar decisiones antes de hacerla. Y recuerda, trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. Porque una acción trae una reacción.